hola amigos los canarios hola amigos los timbraos hoy voy a enseñar un nuevo truco os voy a enseñar cómo sabe si están los huevos pisados o no por el color del huevo porque esto está demostrado mira este huevo de aquí por el color no está pisado porque mira la diferencia además que lo sé porque el primer color que fue este seguro que está bueno cuando ustedes ven mira aquí también se ve a ver si se ve claro lo ve los tres huevos los tres huevos veis ese que es más claro pues yo por experiencia sé que ese huevo de ahí ese de ahí ese no está pisado antes de echar los canarios pero esos tres sí y está igual esos tres de ahí este y este están pisados y ese no y según el color de la cáscara se sabe ya antes de echarlo si están pisados o no es de todos modos lo podéis demostrar echando un canario dejáis la canaria que ponga el primer huevo y pues ya el macho y veréis cómo cómo te cambia el color de los huevos de los huevos si ya que lo sé por experiencia por ejemplo esto lo voy a marcar con un punto pero sé que ese no tiene nada cuando lo miré dentro de 6 10 lo es pero que vaya que esto no es científico esto es experiencia mía que cada uno le saldrá a otro no le saldrá y cada uno como le salga pues y aquí va es de esta canaria como ya lo tengo mira como tengo las canarias hay que ni se mueve ahí y allá mismo a echarle el nido pues está otra amigo de los canarios está otro amigo los timbrales